Se puede entender la patria a través del arte, porque no, por supuesto, se puede meter uno en un cuadro y recorrer pasajes de nuestra historia. Es una propuesta muy interesante que tienen María Moreno y Daniel Santoro. Juntos son los responsables del programa La Patria a Cuadros, que va a estar el año que viene en la televisión pública. Ahí se van, ¿eh? ¿Viste la cantidad que eran? Un montón. ¿Sería Callotril? ¿O Pesada de la Valle? Puede ser, ¿eh? La Patria a Cuadros es un programa de cuatro capítulos, de cuatro obras, digamos, emblemáticas del arte argentino, de fines del siglo XIX. La Vuelta del Malón, el Sin Pan y Sin Trabajo, el Despertar de la Criada y un episodio de la Fiebre Amarilla en Buenos Aires. Coincidió que María Moreno vino a proponernos, de alguna manera, la posibilidad de hacer estos diálogos con Daniel Santoro, que ellos ya venían haciendo por otro lado. Reconstruimos un taller donde ellos, en todos los programas, trabajan los cuadros y, aparte, hemos construido los interiores de los cuadros. Ellos entran a los cuadros y hablan y dialogan en esa situación como si fueran los personajes del cuadro, digamos, ubicados en el lugar de los personajes. Dialogan sobre ese cuadro y sobre lo que ellos suponen que pasó, por qué fue así, por qué está hecho así, qué relación tiene con algún hecho de la realidad o no. A partir de estar ahí adentro es que sacamos algunas conclusiones sobre cada uno de ellos. Vamos viendo, investigamos, desconfiamos de las cosas que se han dicho. Entonces hacemos esas lecturas paralelas que le dan mucho interés, le dan mucha carnadura a la imagen. Tratamos de que sea entretenido también. Entonces tenemos muchas salidas, vamos al Museo de Calcos, de la Carco, vamos al Monumento del Canto al Trabajo. En cada uno de ellos encontramos una versión distinta de la habitual. Entonces ahí ponemos el foco. Y creo que lo interesante es que tenemos una mirada que no es la del experto, que parece que eso es interesante, ¿no? Que podemos representar a quien va a ver un cuadro y no tiene en la cabeza, digamos, los moldes, ¿no? Los moldes ya establecidos por la academia, por ejemplo. Y además no es la patria en rosa, ¿no? Me parece que también le ponemos, leemos en esos cuadros los fantasmas de la patria. Lo que la patria en un momento para pensarse como patria trata de expulsar. Vamos a estudiarlo. Dale, tenemos bastante para hablar. Qué prometedor, ¿eh? Qué buen trabajo. Muchos aparte de los compañeros del canal participaron haciendo esas obras de arte preciosas. Buena propuesta para el 2015. Así es.